Nueva pareja sorpresa, Ricardo Gómez y Bruna Cusi muestran su amor por las calles de Madrid. La pareja de actores ha sido vista por las calles de Madrid de lo más cariñosa y mostrando una gran complicidad. El corazón de Ricardo Gómez parece estar ocupado por una compañera de profesión, Bruna Cusi. El amor ha llegado para ambos actores, que podrían estar llevando una discreta relación desde hace varios meses. La revista 10 minutos ha dado a conocer una serie de fotografías que demostrarían el amor que se tienen el uno por el otro, recorriendo las calles de Madrid con una actitud de lo más cariñosa. Ricardo Gómez y Bruna Cusi paseaban cogidos de la mano y mostrando una gran complicidad hasta que se introdujeron en el portal de la guardilla donde el actor vive desde hace un tiempo. Ahora, con estas imágenes tan especiales, todo apunta a que Bruna Cusi también vive en el piso situado en Malasaña. A pesar de que los actores no se han pronunciado al respecto, ni han dado señales de relación en sus redes sociales, lo cierto es que las fotografías hablan por sí solas. Tanto Ricardo Gómez como Bruna Cusi están viviendo uno de sus mejores momentos, y todo apunta a que en su vida personal les va de maravilla. Una pareja de cine El amor que ha surgido entre Ricardo Gómez y Bruna Cusi es del todo especial, y es que ambos comparten profesión. Conocido como Carlitos, el actor goza de gran prestigio desde que apareció por primera vez en la exitosa serie Cuéntame cómo pasó, donde se le ha visto crecer. Por su parte, Cusi fue galardonada con un premio Goya hace tan solo unos meses por su papel en la película Verano 1993.